Soy William Stewart de clasesdeadnres.net y hoy estoy presentando un partido del campeonato de equipos en Rusia del año 2011. Entonces para los blancos tenemos el super gran maestro Alexander Motilev contra Pavel Malatín, un gran maestro sólido. Él también. Entonces los negros se juegan al Karo Kahn ahora. Una apertura favorita de Kappa Blanca ahora y el super gran maestro de Estados Unidos Ricardo Nakamura está jugando. Y esta variación de los blancos está muy tópica ahora. Está muy popular en la clase alta. Entonces con Kabashi F3 y alfileros. Entonces hay muchas opciones. Es muy flexible para los blancos para jugar como Kabashi F2 o Kabashi F3 para sacar control de C5. También hay... Yo me gusta jugar alfil E3 porque es muy, muy flexible. Se pueden mezclar los planes. También hay C4 de inmediato o también eso. Entonces tenemos C5 y C4 pero inmediatamente por Motilev. Entonces está... El partido está muy complicado ahora. Pero yo me gusta para los blancos porque todavía está... Ya está desobrechado. Entonces las complicaciones es más difícil para los negros para justificar. Entonces toma y D4. Entonces ahora es claro que los negros van a tener un peón débil o fuerte. Es la pregunta. Entonces el partido va a ser dinámico para los negros. Un poco más complicado debido a ese peón. Entonces los blancos van a sacar todo el espacio. Y depende de la actividad de los negros los negros se van a igualizar. Entonces este movimiento de alfil a D3 casi es forzado debido a la amenaza de D3. Entonces me gusta este movimiento de los blancos. porque es más flexible de jugar T1. Porque ahora está amenazando para jugar T1 y para ganar el peón de los negros. Entonces ahora, un poco de táctica para los blancos. Por ejemplo, si se juega así y alfil F4. Entonces ahora parece que esto obviamente no es posible. Y la táctica es siempre mejor en este tipo para los blancos. Porque, por ejemplo, F6 parece el único movimiento. Y después de tomar y... todo bueno para los blancos. F4 es así, así, T1. Dale. Entonces, por eso el alfil es E7. Entonces, no tiene sentido para jugar así para los blancos para cambiar peones. Entonces todavía hay uno. Y este peón me parece que es débil. Acá. Y es difícil para los negros para generar el contrajuego. Porque ahora los blancos tienen todo el espacio y toda la actividad y toda la coordinación. Y con este terrible. Nunca quiere jugar como H5 de paredes negros. Pero para ser más lento el ataque de los blancos, sí se hace. Y ahora, muy bueno este movimiento. Caballo C1 a caballo D3. Y D3 va a controlar mucho, mucho cuadro importante acá. Entonces, B4, C5, E5 y también F4, por ejemplo. Entonces, muy centralizado. Mucha coordinación para los blancos. Y ahora, si estoy D5, es muy difícil para los negros para jugar. Porque no hay... no hay muchas debilidades para los blancos en la posición. Y ahora, después, toda la pieza negra están jugando en el centro. Y no hay mucha pieza, no hay mucha coordinación para los negros cerca del rey, más importante. Entonces, G4. Y ahora es facilísimo para atacar para los blancos porque debido a su juego posicional antes en el partido. Y ahora, la amenaza es clara. Los negros están tratando de poner un poco de presión en esta diagonal, pero es más... es muy difícil porque hay muchas piezas en el camino. Entonces, sí me gusta la guerra, pero es demasiado tarde. Y ahora, las debilidades son muy, muy claras. Que si H7, F7, E6, también el caballo en G6, y... ¿Qué puede hacer para los negros? Toda la pieza en el lado del rey... o del... del lado de la dama, acá. Y una táctica muy, muy simple acá, muy fácil para ver. Y no se puede... no se puede tomar para los negros, porque acá es imposible para defender. Entonces, si... más o menos así... hacke mate. Fácil. Entonces... si... rey... rey 8. Y un otro hacke. Y ahora, un ventaille de los peones. Para los blancos. Y... sí. Más complicaciones. Si se toma. Eso es fácil. Y... no se puede defender. Fácil para jugar para los blancos. Entonces, aquí... Pavel Martín, con la pieza negra. Dice... nada más. Entonces... los blancos ganan acá. Porque es fácil. Obvio. No se puede defender. No va a funcionar. Por ejemplo. Entonces... soy William Stewart, de clasesdeadres.net. Y gracias por escuchar. No. 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 No.